¿Qué es la experiencia latinoamericana y caribeña? Creo que la evidencia está en que la experiencia latinoamericana y caribeña de su frente parlamentario contra el hambre se ha extendido a otras regiones del mundo y a otras regiones, digamos, subregiones. La gran oportunidad de movilizar voluntades, comprensión, de fomentar consenso y mecanismos de intercambio de experiencias en esta lucha por el derecho a la alimentación es muy útil y es un instrumento para los legisladores de todos los países que integran estos frentes. Y es al mismo tiempo una oportunidad de generar insumos para ese legislador tanto en su función como productor de leyes como un representante con facultades para fiscalizar lo que pueden hacer los gobiernos. Y sin duda, el frente, al ser amplio, permite también un diálogo con otros actores sociales que sin duda son productores o no, pero que ayudan mucho a la defensa del derecho a la alimentación.